Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia a Hechos capítulo 21 Hechos capítulo 21 y mientras usted abre su Biblia Quiero también darle la bienvenida a nuestros hermanos que están en Venezuela, en Perú, en Argentina Que están en Panamá, que todos ellos nos ven a través del internet Y todos ellos ven también las grabaciones de nuestros mensajes a través de YouTube Así es que bienvenidos sean todos ellos también Hechos capítulo 21, Padre bendice tu palabra Y Señor que pueda llegar hasta los últimos rincones del mundo Y que pueda llegar también esta mañana hasta el último rincón de nuestro corazón Que hable a nuestro corazón lo que tú deseas que escuchemos Y que nos dé también Señor la fortaleza por el poder de tu Espíritu para poder ponerla en práctica En el nombre de Cristo Jesús, Amén Hechos capítulo 21, seguimos nuestro estudio en el libro de Hechos, en nuestra serie Enviados Para los que no estuvieron con nosotros el martes, el martes cubrimos la segunda mitad del capítulo 20 Del libro de los Hechos porque queríamos precisamente ponernos al corriente Para estar todos los campuses en el mismo pasaje esta mañana Y esta mañana todos estamos estudiando el capítulo 21 de los Hechos Si ustedes se acuerdan de lo que hemos estado hablando Dejamos a Pablo zarpando desde Mileto Él está ahí despidiéndose de los líderes de la iglesia en Éfeso Advirtiéndoles acerca de algunas de las situaciones que él sabe que van a enfrentar después de que él se vaya Principalmente hablándoles acerca de lobos rapaces que van a querer venir y llevarse a las ovejas del Señor De las iglesias que él ha sembrado Y hablamos acerca de estos lobos rapaces y cómo se manifestaban dentro de la iglesia Y cómo se empezaron a manifestar desde entonces Los vimos como aquellos maestros falsos que vinieron a tratar de sembrar diferentes doctrinas Como aquellos judaizantes que vinieron a tratar de imponer la ley sobre los nuevos creyentes Los cristianos que no eran judíos, que eran gentiles pero que querían imponer la ley sobre ellos Y vimos cómo Pablo les advirtió y les dijo que ya no iban a volver a ver su rostro Y hubo gran tristeza en el grupo porque pues era como romperse algo verdad Pablo estaba tan unido a las iglesias que él había sembrado, estaba tan unido a las personas a las que él había llevado El mensaje del evangelio que sentían sin duda como que algo se estaba rompiendo Se estaban separando una cosa de la otra que habían venido a ser uno en el Señor Como vamos a ver también en este capítulo Entonces después de que Pablo tuvo este tiempo de despedida Verdad es después de que él tuvo este tiempo de advertencia a los líderes de la iglesia de Éfeso En los versículos 36 al 38 del capítulo 20 dice Cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo Le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro Entonces esta es una despedida final para Pablo, es una despedida final para ellos Verdad no sé si ustedes han tenido la oportunidad de despedirse de alguien por la última vez Que saben que es la última vez que le van a decir adiós Imagino yo que ha de ser un tiempo, una situación muy dolorosa Tengo un tío ahorita en Anaheim Que ya está anciano él y ya tiene tiempo en el hospital Y mis primas y mis primos todos están pidiéndonos que oremos por él Y mi tía está ahí a su lado cuidando de él Pero todos sabemos por el estado en el que está Que quizás sea la última vez que vaya a estar él entre nosotros Quizás estos sean los últimos días que va a estar con nosotros Le doy gloria a Dios porque él es cristiano Le doy gloria a Dios porque toda su vida ha caminado con él Le doy gloria a Dios porque él sabe a dónde va y yo sé a dónde va Y yo sé a dónde voy y un día me voy a reunir con él Pero de todas maneras el solo pensar que va a haber ese momento de partida Es difícil poder aceptarlo Pero los resultados del pecado esos son Por medio del pecado entro la muerte a la tierra Y así la muerte nos va a tocar a todos Si es que el Señor retrasa su venida Pero eso es lo que va a tener que suceder Aquí en el capítulo 21 comenzando con el versículo 1 Se nos dice después de despedirnos de ellos Zarpamos y nos fuimos directamente a Cos Y al día siguiente a Rodas Y de ahí continuamos a Pátara Versículo 2 ahí dimos con un barco Que se dirigía a Fenicia Así que nos embarcamos en él y zarpamos Del lado izquierdo pudimos ver Chipre Pero seguimos navegando hacia Siria y arribamos a Tiro Porque el barco tenía que descargar ahí Cuando ahí encontramos a los discípulos Como ahí encontramos a los discípulos Nos quedamos con ellos siete días Ellos por medio del Espíritu le decían a Pablo Noten por favor ahí que no fuera a Jerusalén Noten ellos los discípulos que estaban ahí Le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén Algo que Pablo había determinado ya que él iba a hacer a como diera lugar Algo que el mismo Espíritu Santo de Dios le había dicho a Pablo Que tenía que hacer, que debía hacer Y ahora estos hermanos, estos discípulos bien intencionados Que aman a Pablo Habiendo recibido el mismo mensaje de parte del Espíritu Le están diciendo a Pablo que no vaya a Jerusalén Vemos aquí como que hay una cierta lucha Vemos aquí como que pudiéramos ver una cierta contradicción Conforme vayamos siguiendo el estudio Vamos a ver que no es así Pero eso es lo que parece ser aquí Y es por eso que quiero que nos enfoquemos en esta frase Que por medio del Espíritu Los discípulos le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén Quiero que podamos ver esto detenidamente Porque sabemos que Pablo siguió su viaje Sabemos que Pablo siguió adelante con el plan que él tenía Sin embargo que quiere decir eso Si los discípulos le estaban diciendo que no fuera a Jerusalén Por medio del Espíritu Pero Pablo decide que si va a ir a Jerusalén A pesar de lo que le están diciendo Quiere decir entonces que Pablo estaba desobedeciendo al Espíritu Santo Porque podríamos verlo de esa manera Ok, a lo mejor Pablo creyó que Dios le había dicho que fuera a Jerusalén A lo mejor Pablo creyó que el Espíritu Santo de Dios lo estaba guiando a ir a Jerusalén Y ahora el Espíritu Santo por medio de estos discípulos le está diciendo Que no, 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 no Que malentendió Que las cosas que le van a pasar en Jerusalén son cosas horrendas Que las cosas que le van a pasar en Jerusalén no son cosas buenas Que no son cosas que le van a gustar Que va a tener que pasar por prisiones Que va a tener que pasar por sufrimientos Que va a tener que pasar por cadenas Entonces podríamos pensar Bueno, entonces Pablo a lo mejor se equivocó Y ahora estos hermanos están tratando De hacerle ver claramente lo que va a pasar Pero lo que pasa aquí es que los discípulos estaban recibiendo Precisamente la misma revelación que Pablo había recibido En Hechos 20, 22 y 23 El Señor simplemente estaba confirmando por medio de ellos a Pablo Lo que el Señor ya le había dicho a Pablo No era que Dios estuviera de alguna manera equivocándose No era que Dios de alguna manera estuviera contradiciéndose Las dos visiones, las dos revelaciones Tanto la que se le dio a Pablo como la que se le dio a estos discípulos Estaba tratando con la misma situación Pablo iba a sufrir cuando llegara a Jerusalén Era simplemente la confirmación que Dios estaba dando a través de los discípulos Dios no le estaba revelando esto a Pablo para impedirle que fuera a Jerusalén Dios no le estaba revelando esto a Pablo para detenerlo de que fuera a Jerusalén Dios le estaba dando esta visión a Pablo y a los discípulos Para prepararlo para lo que iba a tener que pasar en Jerusalén Ese era el propósito de la visión No de tratar de persuadirlo a que no fuera Sino simplemente estaba confirmando la visión Y estaba preparando a Pablo para lo que iba a enfrentar A menudo nosotros tenemos una visión de Dios A menudo nosotros tenemos en nuestro corazón Dios pone algo que sentimos que Él quiere que hagamos Pero va tan en contra de nuestra naturaleza Sabemos que esa cosa que Él nos está pidiendo que hagamos Va a traer quizás sufrimiento Va a traer quizás cosas que no van a ser muy cómodas en nuestra vida Van a venir a poner nuestra vida de cabeza Y pensamos inmediatamente no, 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 no No puede ser el Espíritu de Dios que me esté diciendo esto Porque si el Espíritu de Dios me está guiando a hacer algo Sin duda voy a tener paz en el corazón Si el Espíritu de Dios me está llevando a hacer algo Sin duda va a haber gozo en lo que voy a hacer Si el Espíritu de Dios me está llevando a hacer algo Sin duda va a haber satisfacción en todo lo que voy a hacer Sin duda va a haber éxito en todo lo que voy a hacer Y esto nos dice claramente que no es así A veces podemos estar en el mismo centro de la voluntad de Dios Y enfrentamos oposición Podemos estar en el mismo lugar en donde Dios nos ha guiado A establecernos para hacer la obra que los ha llamado a hacer Y de todas maneras tenemos problemas De todas maneras tenemos pruebas Eso es algo que como cristianos debemos de recordar ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor les anuncia a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén? ¿Y se acuerdan lo que le dijeron ellos cuando el Señor les dijo Voy a ir y allá va a pasar esto? Lean conmigo en Mateo capítulo 16 Los versículos 21 al 23 En donde dice desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos Que él debía Noten Debía ir a Jerusalén Y padecer mucho a manos de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y morir Y resucitar al tercer día Pedro ¿Verdad? Muy bien intencionado en el versículo 22 Lo llevó aparte Y comenzó a reconvenirlo Señor Ten compasión de ti mismo Que esto jamás te suceda Noten por favor la visión de Pedro ¿Sí? El Señor le está diciendo lo que él debe hacer Y Pedro con sus ojos humanos Pedro con su vista humana Pedro con su vista puesta en las cosas de la tierra Como vamos a ver Le dice Señor Ten compasión de ti mismo Quierete un poco más Cuídate a ti mismo ¿Sí? Que esto jamás te suceda En el versículo 23 Se nos dice Pero él se volvió y le dijo a Pedro Aléjate de mi vista Satanás Me eres un tropiezo Tú no piensas en las cosas de Dios Sino en las cuestiones humanas ¿Cuál es la cuestión humana? No sufrir jamás No tener ningún problema jamás No pasar por ninguna enfermedad jamás No tener de nada Por qué preocuparse jamás Y eso es una señal de éxito para nosotros Es una señal de bendición para nosotros Pero saben que También las pruebas También el sufrimiento También las enfermedades También las carencias También las inseguridades Todas esas cosas También son parte de la bendición de Dios Porque Dios las usa para ayudarnos a crecer Porque Dios las usa para ayudarnos a arraigarnos Viene en la palabra Porque Dios las usa para manifestar su poder a favor de nosotros Para que nosotros sepamos Que si nos aferramos a lo que nos está diciendo hacer Aun cuando la prueba sea difícil Aun cuando la carga sea pesada Cuando lleguemos al otro lado de ella Vamos a ver que fue por la gracia de Dios Que pudimos salir adelante Y vamos a ver que su mano poderosa Estuvo con nosotros en todo momento Si el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo La revelación entonces que Pablo tuvo Y la revelación que estos cristianos Que estos discípulos tenían Eran la misma Y Pablo estaba seguro Del llamado de Dios Del llamado que Dios había hecho A su vida Pablo estaba convencido De que él debía ir a Jerusalén Así que aunque estos hermanos Con los mejores intenciones Le sugirieron no ir Él Tuvo que seguir adelante Qué hermoso es Cuando estamos completamente convencidos De que estamos en la misma En el mismo centro de la voluntad de Dios Y cuando vemos las pruebas A nuestro al de alrededor Y cuando vemos las tormentas A nuestro al de alrededor Y cuando vemos que la oposición Que viene en contra nuestra No nos mueve Sino que seguimos en ese camino Esperando que sea el Señor El que finalmente nos lleve a través de ello Y el que finalmente nos dé el poder Y la fortaleza para poder seguir adelante Qué hermoso soportar la prueba De esa manera Porque saben que Cuando terminemos de soportar la prueba Vamos a ver Y vamos a estar completamente seguros De que Dios está de nuestro lado Del que nunca nos deja ni nos desampara De que Él no nos abandona De que Él no nos deja solos Pero tenemos que pasar por la prueba Mis hermanos y hermanas Amigos y amigas Sí Es por la gracia de Dios Que vamos a salir adelante Es por la gracia de Dios Que las cosas van a quedar En donde tienen que quedar Y vamos a ver al final Que el plan que Dios tenía Para nosotros Era mucho mejor Que cualquier plan Que nosotros nos pudiéramos imaginar Y a pesar de que Nuestros corazones A veces se van a romper A pesar de que Nuestros cuerpos A veces van a sufrir A pesar de que Vamos a pasar Por dificultades Por dificultades emocionales Por situaciones Que nos van a hacer Caer en depresión Y que nos van a hacer sentir Que Dios no está ahí Vamos a ver Que la fortaleza de Dios Nos va a sacar adelante Amén En versículo 5 Dice cumplidos los 7 días Salimos de la ciudad Y todos nos acompañaron Con sus mujeres Y sus hijos En la playa Nos pusimos de rodillas Y oramos Manten por favor De nuevo Pablo aquí Si está despidiéndose De todo mundo Está hablándole a todo mundo De lo que va a sucederle Está hablando Lo que Dios le está diciendo Ellos están confirmando Lo que Dios le ha revelado a él Y en donde quiera que va Al despedirse Siempre cae de rodillas Y ora juntamente Con ellos Si De nuevo Un recordatorio a nosotros Que la oración Es clave Para que el cristiano Tenga fortaleza Que la oración Es clave Para que el cristiano Pueda recibir La misma visión de Dios Y pueda tener su corazón En línea Con la voluntad de Dios Y pueda saber Que está completamente Sintonizado A lo que es La voluntad de Dios Como cristianos Debemos de siempre Buscar Estar en sintonía Con él Debemos de siempre Levantar nuestras antenas Para saber Que los mensajes Que estamos recibiendo Vienen de él Y que a pesar De que cuando Esos mensajes Nos traen Noticias Que no nos son De mucho agrado De todas maneras Esa es su voluntad Y debemos seguirla Versículo 6 Sigue diciendo Luego nos abrazamos Unos a otros Y subimos al barco Y ellos por su parte Volvieron a sus casas Nosotros seguimos navegando Salimos de Tiro Y arribamos a Tolemaida Ahí saludamos a los hermanos Y nos quedamos con ellos Un día Al día siguiente salimos Y nos dirigimos a Cesarea Ahí nos hospedamos En casa de Felipe El evangelista Que era uno de los siete Y que tenía cuatro hijas Doncellas Que profetizaban Felipe Hablamos de él Cuando estudiamos El capítulo 6 De Hechos Uno de aquellos siete diáconos Que fueron elegidos Para encargarse De distribuir La comida Entre las viudas Porque los griegos Se quejaron De que las viudas griegas Estaban siendo De alguna manera Desatendidas Por los judíos Y no estaban tratándolas De la misma manera Ni supliendo sus necesidades Como con las viudas judías Y los apóstoles Muy acertadamente Dirigidos por el Espíritu Santo Les dicen a los hermanos Que escojan entre ellos A siete varones Si, si quieren Buscar en su Biblia Unas cuantas páginas A la izquierda En Hechos capítulo 6 Los versículos 3 al 5 Dice así que hermanos Busquen entre todos ustedes A siete varones Y luego les dan Las cualificaciones De estos siete varones O lo que deben de buscar En esos siete varones Para poder Asignarles la responsabilidad Y les dicen Que deben ser De buen testimonio Que estén llenos Del Espíritu Santo Y de sabiduría Para que se encarguen De este trabajo Así nosotros Podremos continuar Orando y proclamando La palabra Esta propuesta Fue del agrado De todos los creyentes Y eligieron Escuchen A Esteban Que era un varón Lleno de fe Y del Espíritu Santo Y a Felipe Procuro Procuro Nicanor Estaban al servicio Para poder servir Por el Espíritu Santo Así también Así también Así también Vemos aquí Esta disponibilidad Y ahí en el desierto Y ahí en el desierto Va a encontrar A un eunuco etíope A quien le predica El evangelio Y ahora vemos Que Dios Le ha bendecido También con una familia Piadosa ¿Por qué? Por su obediencia Al Señor Por su decisión De seguir al Señor Por su decisión De seguir la dirección De Dios Aun cuando quizás Para él Hubiera sido Una pérdida de tiempo Aun cuando quizás Para él hubiera sido Motivo de temor Ir al desierto A predicar De todas maneras Dios tenía un plan Para él Y él al aceptar Ese plan Él al ir Y hacer lo que Dios Le estaba diciendo Lo bendijo De tan gran manera Que ahora también Ahora Él tiene Una familia Piadosa Él tiene Una familia Que también Está sirviendo Con él ¿Saben qué? Una de las mejores maneras Padres de familia Esto es para ustedes Mamás Solteras Papás Solteros No importa Su estado civil Si tienen hijos Una de las mejores maneras De ayudar A nuestros hijos A que pongan Al Señor Primero en sus vidas En todo aspecto De su vida Es que él Sea el primero En nuestra vida También Cuando él es el primero En nuestra vida Cuando nosotros Como padres de familia Lo ponemos a él Como lo primero Como la prioridad Número uno Como aquello Que es lo más importante Como aquello Que es Que no tiene Que no tiene Comparación En nuestra vida Que no tiene Rival En nuestra vida Cambiamos Las posibilidades De que nuestros hijos Hagan lo mismo Las cambiamos En probabilidades Las cambiamos En probabilidades Si Y es algo Que como padres De familia Debemos Debemos nosotros En nuestro corazón Decir Si eso es lo que Tengo que hacer Si eso es lo que Debo de hacer Si eso es lo que Voy a hacer Con la ayuda De Dios Con la ayuda De su Espíritu Santo Estudiando su palabra Buscando la dirección De su Espíritu Y siempre 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 Preguntándome Si lo que estoy Haciendo es algo Que Jesús haría Si la forma En la que estoy Haciendo cosas Es como Jesús Las haría Si él estuviera En mi lugar Si lo que estoy Lo que estoy Haciendo en mi trabajo Lo que estoy haciendo En casa Lo que estoy haciendo En la iglesia Es la forma En la que Jesús Lo haría Si él estuviera ahí Si porque si Hacemos eso Si somos movidos A hacer eso Si somos movidos Por el Espíritu A hacer estas cosas Si las llevamos a cabo En nuestra vida Las ponemos por obra En nuestra vida Entonces vamos a decir Vamos a poder decirles A nuestros hijos Lo mismo que Pablo Les dice a los corintios En primera de corintios Once uno Imítenme a mí Así como yo Imito a Cristo Que gozo Poder decirle a mi hijo Hijo Imítame a mí En la misma manera Que yo imito A Cristo Si Ahora Es difícil Imitar a Cristo Yo creo que todos Estaríamos de acuerdo En eso Porque Jesucristo Es perfecto Jesucristo Es Dios Jesucristo Nunca pecó Si Pero él nos llama A ser como él es Si La palabra de Dios Nos dice que nosotros Debemos ser santos Como aquel Que nos llamó Es santo También Y la palabra De Dios Nos dice que sin santidad Nadie Va a ver al Señor Entonces ¿Cómo le hacemos? Necesitamos a Cristo Necesitamos estar cerca De él Necesitamos caminar Con él Necesitamos conocer Sus mandamientos Necesitamos amarlo Al grado De que no solamente Vamos a tener conocimiento De sus mandamientos Sino que vamos a poner Sus mandamientos Por obra En nuestra vida A pesar De que esto Vaya a traer Dificultades A ella A pesar De que a veces Esto va a traer Sufrimiento A ella A pesar De que a veces Vamos a recibir Oposición Hasta aún De nuestra propia Familia Pero debemos De poder decirles Especialmente A los de nuestra Casa Imítenme a mí Así como yo Imito a Cristo Y les ruego Les suplico Mis hermanos Y hermanas Que si ustedes No pueden decir Eso ahorita Que caigan de rodillas Y le pidan al Señor Que les cambie El corazón De tal manera Que puedan Con toda confianza Decir Imítenme a mí Como yo Imito a Cristo Quien las cosas Que no esté Imitando a Cristo Entonces no me imiten A mí Si Porque también Tenemos que ser Honestos Y tenemos que Darnos cuenta Que fallamos Y tenemos que Darnos cuenta Que no somos Perfectos Y tenemos que Darnos cuenta Que vivimos En este cuerpo De pecado Y que a veces Las garras del mundo Nos arrastran A hacer cosas Que nosotros En realidad No queremos hacer Pero no es eso Lo que nos dice Pablo en Romanos 7 Las cosas Las cosas Que no quiero hacer Esas son las que hago Las cosas que si quiero hacer Son las que no hago Por eso La necesidad De estar Constantemente Delante del Señor Para que Él use Su gracia Y su poder Transformador Para que nos convierta En quien Él Quiere que seamos Pero tenemos que estar Dispuestos A dejarlo hacerlo En el versículo 10 De Hechos 21 Nos sigue diciendo Durante los días Que ahí Permanecimos Un profeta Llamado Ágabo Llegó de Judea Pues venía A vernos Ágabo Noten lo que hace Ágabo Tomó el cinto De Pablo Se ató Con él Las manos Y los pies Y dijo Y es muy importante Las próximas palabras El Espíritu Santo Y noten que están Todas con mayúsculas Cuando menos En mi vida Están todas Con mayúsculas El Espíritu Santo ¿Quién es? Es Dios Es Dios El Espíritu Santo Ha dicho Ok Noten que Ágabo No está diciendo Yo creo Que esto va a suceder O yo pienso Que aquello puede pasar O Pablo A lo mejor Por lo que yo estoy sintiendo Quizás esto vaya a pasar No Él dice ahí El Espíritu Santo Ha dicho Así Atarán los judíos En Jerusalén Al dueño De este cinto Y lo entregarán A los judíos Noten Otra vez El Señor Confirmándole a Pablo Lo que le iba a suceder No era algo bueno Al ir Pablo A Jerusalén No iba a tomar Un tour De la tierra santa Si no iba a recorrer Las calles Que Jesucristo Recorrió No iba a ver El huerto El jardín De Getsemaní En donde él había Orado Y llorado Y clamado a Dios No iba a visitar El fuerte Antonio Para ver en donde Habían azotado Al Señor Iba a sufrir Iba a sufrir Prisiones Iba a sufrir Persecuciones Y luego noten En el versículo 12 Al oír esto Y pongan atención En la palabra Nosotros Ahora se están incluyendo Aquellos que iban con él Incluyéndose Lucas mismo Y los de Cesarea Le rogamos a Pablo Que no fuera A Jerusalén Noten por favor aquí Yo no sé si ustedes Lo ven Pero aquí hay una oposición De adentro Para no permitirle a Pablo Que fuera a Jerusalén Aquí las emociones Los sentimientos De sus mismos acompañantes Están siendo usadas Para estorbarle a Pablo De cumplir con la voluntad De Dios Lo están haciendo por amor Lo están haciendo Porque lo aman Lo están haciendo Porque no quiere Que sufra Lo están haciendo Porque no quieren Que fuera a morir Lo están haciendo Porque no quieren Que sufra Pase por esas prisiones Y cadenas Y persecuciones Y le ruegan Que no vaya A Jerusalén Y noten como ahora Hasta Lucas Y los que lo iban Acompañando Los que habían estado Con él Los que conocían Bien a Pablo Le empiezan a rogar No vayas Pablo No vayas Por favor No vayas Te van a pasar Cosas malas Vas a sufrir Como Pedro Con el Señor Jesucristo ¿Se acuerdan? No vayas Señor Cuídate a ti mismo Que eso jamás Te suceda Si a veces Cometemos ese error ¿Verdad? No queremos No queremos Ver a nadie sufrir No queremos Ver a nadie Pasar por tiempos Difíciles Y lo primero Que hacemos Para ayudarles Es orar Para que el Señor Les quite la prueba De en medio Les quite la prueba De encima Señor quítales Esa prueba Señor Sácalos de ese Sufrimiento Señor Quítales esa enfermedad Pero pensemos ¿Qué tal Si esa es la voluntad De Dios para ellos En ese momento? ¿Qué tal Si esa es la voluntad De Dios para ellos En esa etapa De su vida? ¿Qué tal Si a través de ellos Dios los está Madurando Dios les está Ayudando a crecer Dios les está Ayudando a confiar Más en Él ¿Qué tal? Entonces pastor ¿No debemos orar Por ellos? No, claro que sí Si alguien Quiere orar Por sanidad Yo en el nombre De Cristo Oro por sanidad Pero al mismo Tiempo Tengo que decir Señor Pero hágase Tu voluntad Es necesario Es necesario Alguien está Pasando por una prueba Yo en el nombre De Cristo Pido a Dios Que le ayude A esa persona Pasar por esa prueba Y ya no tener Que sufrirla más Pero como sé yo Si Dios La tiene O lo tiene ahí En este preciso Momento de su vida Porque Él le quiere Enseñar algo Entonces yo oro Con fe Para que esa prueba Pase Yo oro con fe Para que el Señor La libre de esa prueba Pero al mismo tiempo Tengo que decir Señor Hágase tu voluntad Y no la mía Hágase lo que tú quieres Y no lo que yo quiero Entonces Ellos le empiezan A rogar Ahora se une Lucas a ellos Y todos los que Estaban con Él Pero noten En el versículo 13 Pero Pablo Respondió ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Yo voy a ser El que va a sufrir Ustedes se van A quedar aquí Yo voy a ser El que va a pasar Por pruebas ¿Por qué lloraban? Porque lo amaban Porque Él había sido Quizás en algunos casos Su padre espiritual Porque Él había sido El que los había llevado A los pies de Cristo Porque Él había sido El que había orado Por ellos en alguna ocasión Y los habían sanado Porque Él había sido El que había orado Por ellos en alguna ocasión Y los había liberado De alguna posesión demoníaca Porque Él les había Presentado el Evangelio Y les había dado a conocer Al Dios verdadero Al Dios de Abraham Isaac y Jacob Por eso lloran Pero luego miren ahí Lo que Pablo sigue diciendo Se me parte El corazón Se me parte El corazón No es una imagen De Pablo Que tengamos En nuestra mente ¿Verdad? Estudiamos de Pablo Y lo hemos estado estudiando A través de todo el libro De Hechos Y vemos a un hombre duro ¿Verdad? Vemos a un hombre Que todo lo soporta Vemos a un hombre Que todo lo puede Vemos a un hombre De una voluntad fuerte Que nadie lo va a detener De hacer lo que tiene que hacer Si lo vimos En Hechos 9 Cuando estudiamos Acerca de Él Cuando lo vemos Primero venir a escena Y como Él No contento Con poner en la cárcel A los cristianos Que estaban en Jerusalén Obtiene cartas Del concilio Y viaja Hasta Damasco Para poner presos A los cristianos Y arrastrarlos A Jerusalén Para que fueran Enjuiciados Y hasta muertos Pero noten aquí Al Pablo Que se nos presenta Se me parte El corazón Les digo algo A veces Dios Tiene que partir Nuestro corazón Tiene que romper Nuestro corazón Para que finalmente Podamos reconocer Nuestra necesidad De Él Nuestro corazón Es engañoso Y malvado ¿Quién lo puede conocer? Nos dice el profeta Y a veces Dios Tiene que tomar Ese corazón Engañoso Y malvado Y tiene que partirlo Aunque nos duela Y aunque le duela A Él Porque solamente Cuando somos Quebrantados Hasta ese punto Podemos Entonces Ver hacia el cielo Y clamar Y clamar a Él Para pedir perdón Para pedir ayuda Para pedir fortaleza Y duele Yo no sé Si ustedes alguna vez Han sufrido De un corazón Roto Alguien les ha fallado Alguien los ha defraudado Alguien a quien Amaban mucho Les falló Rotundamente Si Nosotros le fallamos A Dios Y su corazón Y su corazón Se partió Y se partió Tanto Que sabiendo Que si Él No hacía algo A nuestro favor Iba a tener que Juzgarnos Por lo que hicimos Envió a su Hijo Unigénito A la tierra Para que Él Fuera partido Y molido Y exprimido Por nosotros Para que Él Derramara lágrimas En el huerto De Getsemaní Y derramara sangre Cuando estaba colgado En la cruz Y gritar al cielo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Para que ustedes Y yo sepamos Que Él nunca Nos va a desamparar Para que ustedes Y yo sepamos Que Él siempre Va a estar De nuestro lado Pablo aquí Llora ¿Por qué? ¿Por qué lloran? Se me parte el corazón Pero luego Noten lo que dice Enseguida Por el nombre Del Señor Jesús Yo estoy dispuesto No sólo a que me aten Sino a que me maten En Jerusalén Habíamos visto En el capítulo 20 También Noten por favor Por el nombre Del Señor Jesús Yo estoy dispuesto No sólo a que me aten Sino a que me maten En Jerusalén Noten el amor De Pablo Por el Señor Jesús Noten la convicción La devoción La entrega De Pablo Hacia el Señor Jesús Esa es la convicción Devoción Y entrega Que cada uno De nosotros Debemos tener Es un ejemplo Para nosotros Cuesta Cuesta mucho La devoción La devoción Del Padre Hacia nosotros El amor Del Padre Hacia nosotros Costó mucho Y aunque para nosotros Es gratis Obtener esa Bendición De la salvación De nuestras almas Al Padre Le costó mucho Y saben que A nosotros También nos va a costar Pero el cristianismo No se trata De que puedo yo Sacarle al cristianismo El cristianismo Se trata De negarnos A nosotros mismos Tomar nuestra cruz Diariamente Y seguir a Jesús Imitar a Jesús Para nosotros A nuestra vez Poder decir Imítenme a mí Como yo Imito A Cristo Noten el versículo 14 Dice Como no pudimos Convencerlo Dejamos de insistir Y le dijimos Noten Que se haga La voluntad Del Señor Finalmente Ellos reconocieron Que lo que estaban Viendo Lo que el Espíritu Les estaba revelando Que era lo mismo Que el Espíritu Le estaba revelando A Pablo Era la voluntad Del Señor Era la voluntad De Dios Cuando vieron Su convicción Cuando vieron Que no lo iban A persuadir Cuando vieron Que no le importaba Ni su propia vida Con tal de cumplir Con la voluntad De Dios Dijeron Ok Pero noten Que no le dicen Ok Hazle como tú quieras Nosotros te advertimos Ok El Espíritu Santo Nos dijo a nosotros Que esto te iba a suceder Y yo creo Que creemos Que el Espíritu Santo Nos dijo esto Para advertirtelo Para que no llevaras Para que no llevaras A cabo tu plan Pero si tú quieres Llevar a cabo tu plan Como dice mi mamá Como dice mi mamá Al que por su gusto Muere Hasta la muerte Le sabe Ok Así es que Ándale Vete No, no le dicen eso Se dan cuenta Que no lo van a persuadir Porque es la voluntad De Dios Y dicen que se haga La voluntad Del Señor Entonces ellos Después de haber hecho Todo lo que estaba A su alcance Para hacer Para persuadir a Pablo Sin tener éxito Deciden dejar Que la voluntad De Dios Se lleve a cabo Sea Lo que ellos Piensen O lo que ellos Sientan Que deba Hacerse Si Y esta es la respuesta De la persona Que está enteramente Consagrada A ser la voluntad De Dios Y en el momento En el que tenemos Que poner Las cosas En las manos De Dios Y decir Señor Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo ¿Cómo creen ustedes Que se hace La voluntad De Dios En el cielo Al pie De la letra No me imagino Yo A Dios Diciéndole A Gabriel Gabriel Ve A fulana Parte del mundo Y dale este mensaje A fulana Persona Señor Otra vez yo Que no hay Alguien Que lo pueda hacer Siempre que quieres Mandar a alguien A dar un mensaje Siempre Siempre me escoges A mí Ahí está Miguel Mándalo a él A él Nada más Lo llamas Cuando tiene que haber Luchas Con espadas Eso es lo que yo Quiero hacer Dame una espada Y déjame mostrarte De lo que soy capaz Pero me mandas Soberano Soberano De que él puede decidir Hacer con nosotros Lo que él quiera Y ha decidido Amarnos Ha decidido Salvarnos Ha decidido Transformarnos Ha decidido Conformarnos A la imagen De su hijo Jesús Y a veces O en nuestros temores Eso es lo que es Por eso dice Esposos Amen A sus esposas Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Si yo fuera A su esposa Les diría Pues si El pastor Te tuvo que decir Que lo hicieras Pero si el pastor No te dice Que lo hagas No lo haces jamás ¿Saben por qué sé? No les voy a decir Por qué Por eso Dice Mujeres Sométanse A su marido Como al Señor En todo Ah raza tan amarga Que bárbaro Porque va en contra De nuestra naturaleza Por eso nos dice Que oremos Por nuestros enemigos Porque nuestra naturaleza Nos dice Que aplastemos A nuestros enemigos Por eso Por eso nos dice Que les demos De beber Si tienen sed Y de comer Si tienen hambre Porque nuestra naturaleza Nos dice Muérete de sed Y muérete de hambre Y mire el taco Tan sabroso Que me estoy comiendo Dios Nos pide cosas Que van contra Nuestra naturaleza Porque Él es un Dios Sobrenatural Que tiene el poder Hasta para cambiar Nuestra naturaleza Y darnos la naturaleza Divina Por medio del Espíritu Santo Y ayudarnos A hacer Lo que Él nos está Llamando a hacer Así de poderoso Es Dios Ayer se me invitó A predicar En el retiro Para varones De cosecha Compañerismo cristiano De Riverside Y me preparé Para el tema Que me tocó exponerme Me preparé Le puse horas Preparándome Para el tema Pero al tiempo De la predicación Mi corazón Estaba inquieto No estaba tranquilo No estaba a gusto Necesitaba Que se me confirmara Que Dios me confirmara Que lo que tenía Plasmado En las páginas De mis notas Era lo que Él quería Que le dijera A ese grupo De varones Así como Pedía a Dios Que lo que tengo En las páginas De mis notas Plasmado aquí Sea lo que Él quiere Que ustedes Escucharan hoy Y tuve que salirme Del salón En el que iba A predicar Para preguntarle A Dios Una vez más Si lo que tenía Escrito Era lo que Él quería Que dijera Estaba tan nervioso Que en ese mismo En ese mismo momento Le mandé Un mensaje De texto A mi esposa Pidiéndole Que orara Por mí Ahorita mismo Iba a hablar De la inmoralidad Sexual Y es un tema Difícil Especialmente Entre varones Subí Subí al púlpito Con temor Y temblor Y prediqué Y el resultado Fue un salón Con unos 200 varones Llorando Pidiendo perdón Reconciliándose con Dios Clamando a Él Y adorándole a Él A veces Dios Nos llama A hacer cosas difíciles Pero cuando Lo obedecemos Vemos el fruto De ello Y cuando Vemos el fruto De ello Nos damos cuenta Que Dios Está con nosotros No tengan miedo A hacer cosas Difíciles No tengan miedo A hacer cosas Que van contra Su naturaleza Si Dios Les ha mandado A hacerlo No tengan Miedo De dar ese Paso de fe Y hacer cosas Que ustedes saben Que solamente Con el poder De Dios Se puede hacer ¿Se acuerdan Una vez Que Jesús Estaba predicando Desde la barca De Pedro Y después De que termina Su prédica Le dice a Pedro Pedro lleva La barca Hacia la parte Honda Del lago ¿Saben que? Cuando Dios Nos va a bendecir Siempre le gusta Llevarnos A la parte Honda ¿Verdad? En donde Nuestros pies Ya no tocan El suelo ¿Verdad? Y tenemos Que patalear Y patalear Y patalear Le gusta Al Señor Llevarnos A la parte Honda Yo no sé Por qué Le gusta Tanto Pero le gusta Pero gloria A Dios Porque cuando Nos lleva La parte Honda Y vemos Que no Nos hundimos Y sabemos Que no Podemos Tocar El fondo Sabemos Que es Solamente Porque Él nos Está Sosteniendo En sus hombros Amén Pero le dice El Señor Lleva La barca Hacia la Honda Del lago Y echen Ahí Sus redes Para pescar Ellos Ya Habían Pescado Toda la noche Y no Habían Atrapado Absolutamente Nada En Lucas 5 Versículo 5 Al 8 Se nos dice Que Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y no Hemos Pescado Nada Pero ya Que tú Me lo Pides Echaré La red Así Lo hicieron Y fue Tal la cantidad De peces Que atraparon Que la red Se rompía Y entonces Hicieron Señas A los Compañeros Que estaban En la otra Barca Para que Vinieran A ayudarlos Y cuando Aquellos Llegaron Llenaron Ambas Barcas De tal Manera Que poco Faltaba Para que Se hundieran Y como Pedro Simón Y como Simón Pedro Vio esto Cayó De rodillas Ante Jesús Y le dijo Señor Apártate De mí Porque soy Un pecador Pedro Era un Pescador Él Con experiencia Él sabía Lo que estaba Haciendo Él sabía Cuando había Peces Y cuando No Había Intentado Con sus Compañeros Toda La noche De pescar Y no Habían Atrapado Ni siquiera Uno El Señor Le dice Échate Al hondo Y Echa Las redes Y Pedro Como Muchos De Nosotros Y me Lo imagino En mi Mente Ay Señor 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 ¿Qué eres Tú? Tú eres Carpintero ¿Verdad? Yo soy Pescador Nací pescando Crecí pescando Ese es mi Trabajo Lo conozco Al revés Y al derecho Ya pescamos Toda la noche Y no No hemos Agarrado Nada Pero 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 Ya Que tú Me lo pides Echaré La red Oh My God Ama A tu esposa Como Cristo Ama La iglesia Señor Pero Es que No sabes Lo he estado Haciendo Todo este Tiempo No me ha dado Resultado No veo El cambio Esa mujer No va a Cambiar Árbol Que nace Chueco Pero Porque tú Tú lo estás Diciendo Yo lo voy a hacer Mujeres Sométanse a su marido Como al Señor En todo Yo sé que Todos lo sabes Pero tú No conoces A mi marido Es un Cabezadura Todo el tiempo Que tengo casada Con él Me he estado Sometiendo He estado Haciendo Lo que Él me dice No ha funcionado Nada Todavía Tenemos que Tritar la tapadera Al excusado Y jalarle El hilito Para que Baje el agua Porque no le ha Cambiado la palanca Ya tiene como Seis meses Descompuesta No lo estoy Diciendo Por experiencia Pero Pero Porque tú Lo dices Lo voy a hacer Ese debe ser Nuestro corazón Señor Va en contra De todo lo que yo sé Va en contra De mi experiencia Va en contra De lo que yo sé Funciona Pero Y luego Cuando las cosas Empiezan a funcionar Como Pedro Podemos caer A sus pies Y decirle Señor Pero no Apártate De mi Acércame Más a ti Para poder Seguir Teniendo Las fuerzas Para seguir Haciendo Lo que tú Me dices Si Pero Porque Él dice Debemos Hacerlo ¿Cuál fue El resultado De que Pablo Obedeció Al Espíritu Santo Aun cuando Todas estas Advertencias Le estaban Llegando De todos Lados El mundo Conocido Fue evangelizado Iglesias Fueron Sembradas La mayor Parte del Nuevo Testamento Fue escrito Mucho De ello Durante Sus Prisiones Mucho De ello Mientras Estaba Sufriendo Encarcelado En algún Calabozo ¿Por qué? Porque Decidió Ser Obediente Porque Todas Esas Pruebas Le enseñaron A tener Obediencia Porque Todas Esas Pruebas Le ayudaron A someterse A Dios Porque Todo lo Que Sufrió Todo lo Que pasó Lo llevó A reconocer El papel De Cristo En su Vida Y más Que eso El papel De Cristo En la salvación De su Alma Eterna A pesar De lo Pecador Que fue A pesar De que Persiguió A la Iglesia Y porque Se sometió A Dios Tenemos La mayor Parte De nuestro Nuevo Testamento Aquí Escrito Delante De Nosotros Piensen Que les está pidiendo Dios ahorita Que hagan Que ustedes están diciendo No, 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 no Eso no me lo pidas Pídeme cualquier otra cosa Pídeme a uno de mis hijos Te lo devuelvo Pero especialmente Especialmente al adolescente Que tengo en casa Te lo devuelvo ahorita Pero no me pidas Que haga eso Yo les aconsejo Que digan Ok Señor Va en contra De todo lo que yo creo En todo lo que yo siento Pero Pero Porque tú lo dices Lo voy a hacer En Hebreos Capítulo 12 Nos dice muy claramente Cómo Cristo Se sometió Al sufrimiento Que pasó Aquí en la tierra Por lo que Él iba El resultado Que esto Iba A obtener Y nos dice En Efesios 12 2 Fijemos La mirada En Jesús El autor Y consumador De la fe Noten esto Quien por el gozo Del que le esperaba Sufrió la cruz Y menospreció El oprobio Y se sentó A la derecha Del trono De Dios Noten Nosotros como cristianos En este tiempo De prueba En este tiempo En el que la carga Se está sintiendo Pesada En este tiempo En el que queremos Hacer lo que nos viene Naturalmente En este tiempo En el que queremos Deshacernos del sufrimiento En este tiempo En el que queremos Deshacernos de nuestros problemas En este tiempo En el que queremos Deshacernos de lo que Nos está causando daño Debemos de fijar La mirada en Jesús El autor y consumador De nuestra fe Quien por el gozo Que le esperaba Que era el nacimiento De la iglesia De la cual somos Partes usted Y yo Porque él sabía Que un día nosotros Íbamos a venir A formar parte De su cuerpo Él decidió Que iba a sufrir La cruz Y menospreció El oprobio Y después de haber Sufrido la cruz Y después de haber Resucitado Se sentó A la derecha Del trono De Dios Y un día Nosotros estaremos Ahí con él Si Decidimos Que vamos a ser Obedientes a él Pase lo que pase Suceda lo que suceda Pedro El apóstol Pedro Que también Fue transformado Grandemente Por el Señor Jesucristo Grandemente Por el poder Transformador Del Espíritu Santo Da un consejo Muy, muy bueno A todos Y cada uno De nosotros Esta mañana Especialmente Si estamos sufriendo Y nos dice En primera de Pedro 4.19 Así que aquellos Que sufren Por cumplir La voluntad De Dios Encomienden Su alma Al fiel Creador Y hagan El bien Se fija Así que aquellos Que sufren Por cumplir La voluntad De Dios Encomienden Su alma Al fiel Creador Y hagan El bien ¿Quiénes? Los que sufren ¿Por qué? Por cumplir ¿Por cumplir qué? La voluntad De Dios Los que sufren Por cumplir La voluntad De Dios Encomienden Su alma Al fiel Creador Y hagan El bien Ese es el mensaje De hoy Pablo Sufrió Y Dios Hizo Grandes Cosas A través De él Pablo Sufrió El Señor El Señor El Señor Lo llevó A escribir El Nuevo Testamento Pablo Sufrió Y una gran cantidad De personas Recibieron El mensaje Del Evangelio Cristo sufrió Y nosotros Recibimos La salvación De nuestras almas Saben que Él entiende Nuestro sufrimiento Él sabe Lo pesado De la carga Él se identifica Con nosotros Y tiene compasión De nosotros Debemos ir a Él Él es el que nos puede Dar el oportuno Socorro Amén Abran su Biblia Aquí para terminar Mientras el grupo De alabanza Pasa al frente Abran su Biblia Vamos a leer Ustedes pueden Seguirme Con la vista En Hebreos Capítulo 4 Comenzando Con el versículo 14 En donde Leemos Lo siguiente Por tanto Teniendo Un gran Sumo Sacerdote Que traspasó Los cielos Jesús El Hijo De Dios Retengamos Nuestra Profesión Porque no Tenemos Un sumo Sacerdote Que no Pueda Compadecerse De nuestras Debilidades Sino Uno Que fue Tentado En todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Acerquémonos Pues Confiadamente Al trono De la Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para El Oportuno Socorro Oremos Dios